¡Cabaño! ¡Ustedes fueran espantones! ¡Fíjate! Estamos volviendo recibiendo a nuestras señoritas de Paz y Paz ¡Docine! Junto con las hermosas chicas y amigadas que participaron este año Ustedes van a ver que, la verdad, este año, como que la cosecha estufre Y un momento veremos a alguien ¡Cabaño! ¡Vamos! ¡Hasta la hora! ¡Para la hora! ¡Vale! ¡Aplausos! ¡Para la hora! ¡Cabaño! ¡Nos vemos! ¡Para la hora! ¡No puedes ver el video! Muy bien, así hasta participación. ¡Vamos, balotas! ¡Vamos! 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 Banda de jefras, Colegio Niño Cero de Tepatizán. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.